Estamos listos y preparados para arrancar con deporte. Estamos con el profe Gary. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le baila? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué es lo que hoy vamos a hacer, profe? Hoy, el lunes 2, va a tocar la rutina de hacer planchas o también abdominales, ¿no? 7 abdominales que se puede hacer tranquilamente como rutina en casa. En casa. Ok, entonces usted coja ropa deportiva, póngase cómodo o cómoda porque vamos a empezar ya nomás. ¿Cuál sería la primera, profe? Siempre a cualquier actividad que podamos hacer, cualquier ejercicio físico. Siempre es bueno enlongar, estiramos las piernas suavecitos. Ya, sacamos el piso, repetimos, 2, 3, tratemos de llegar, hay que llegar. Eso, hacia el frente. Ya. Eso, vamos al cortado. Un, dos, para el otro. Bien. Un poquito de giro en la cintura. Eso. Vamos, vamos. Hay que hacer el intento. Al otro lado. Bien, bien, ya. Eso, ya, atrás, frente y vamos para el mismo. Ok. Ya vamos a comenzar a hacer la abdominales, la simple. Ok. Brunch, echamos. Quiero hacer otra cosa, yo. Ya. Intertenemos de llegar. Ya, manos del pecho. Ya. Y hacemos 10. Hasta arriba. Las piernas así. Sí, asentadas ahí. Ok. Ok, vamos. Una, dos, tres. Arriba. Es. Vamos adelante. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Porque no se hace ejercicio. Cambiamos. Ya. Trabajo otra vez. Tratemos de girar los oblicos, tocando los talones, con la mano intercalada derecha e izquierda. Ahí. Vamos. Giro. Giro. Eso. Acá va más profundo. Eso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Es la primera vez que hago este tipo de ejercicio, ¿por qué? Sí. Es para los laterales. Vamos. Vamos. Seguimos con eso. Cruzamos la pierna derecha, con la rodilla. Cruzamos. Intercalamos ahí. Tratemos de subir y giramos los oblicos ahí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Lleguen, lleguen. Eso. Tres. A. Otra pierna. Vamos. Ocho allá. Ocho allá. Un. Dos. Tres. Cuatro. Sube y giro. Ah. Eso. Cercalo ahí. Vamos ahí. No va a dar calambre, profe. Ay, Dios. No, ya. Ya vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Cuánto vamos? Ya estamos calientes. Ok. Vamos. Tengo la cuarta, ¿no? Giro las piernas. ¿Ya? Ya, las famosas tijeritas. Veinte centímetros del piso. Y vamos girando. Cruzando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos, dos más, dos más. Vamos, vamos. Eso. Ah, sí, pico. Estamos ahí. Ya. Ya. Ahora sí. Manos debados en los glúteos. Y hacemos las elevaciones de piernas. Voy. Bien. Ya loco, no problemes. Subo, suelto. Contraigo el estómago. Vamos a tocar el piso. Vamos. Un. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Tres más, tres más. Seis. Vamos. Siete. Ay, tío. Ocho. Eso. Ya. Tocala. Cuarta, quinta, ¿no? Quinta. Todavía la sexta. La sexta. La séptima. Ya ponemos noventa grados los. Eso. Ya. Hasta donde lleguemos ahí. Tres. Tres, dos, dos, uno. Eso. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Vamos, Alan. Tres. Tres. Vamos ahí. Ay, Dios. Ya. Hacemos ahora esta posición. Descalamos ahora. Tiramos las piernas. Aprieto el estómago al volver rodillas ahí. Vamos. Es así eso ahí. Vamos. En esta posición, Alan. Vamos ahí. Voy ahí. Un. Es la pena que estoy con calambre. Vamos, Alan. Ajá. Cuando la pierna vuelve, contraigo el estómago. Vamos, Alan, que puede. Vamos. ¿Por qué no voy al gimnasio? Ya. Esto vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguimos. Seis más. Ya está. Seis más. Tres más. Un. Dos. Tres. Parece que ya está. Mata. Segunda más. Vamos. Ya va la última. La última, Alan. ¿Cómo la última? Giramos, giramos. Aquí me traigo ya, Robocop. La última, la séptima. Ya. Vamos. Vamos, ya vamos. Ya vamos, novena, creo, Robocop. Estoy hablando ya. En esta posición. Yo pienso son ritmos con un naica, ¿verdad? Estetamos el codo. Ya. Vamos. Sí. Pero métale usted, no se preocupe. Ya. Estetamos el codo, mano a la cintura. O la que está ahí. Estetamos el oblico. Ahí. Bajo. Bien. Sin tocar el oblico. Vamos, vamos. Ya. Caer arriba. Eso. Aprieto, sueldo. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Toma, toma, toma. Ya. Bien. Ahí está, entonces. Profe, usted dice que es una máquina. Todo bien. Bien, bien, bien. Ay, Dios. Baja médica. No vengo ni martes, ni miércoles, ni jueves. Dios, profe. No, siempre voy a hacer ejercicio, ¿no? Lo importante en casa. Es fácil trabajar con lo que tenemos en casa. Ay, Dios. Y mantener un hábito deportivo siempre sano. Ok, gracias, profe. Profe, realmente nos sacó la mugre, ¿no? Ayuda. No, amigo. Eso es. Practique usted en casa, entonces, los diferentes tipos de planchas o abdominales que hemos enseñado el día de hoy. Profe, muchas gracias. Lo esperamos de aquí a seis, siete meses que se pase la más curva. Entonces va a estar con un ticlo formidable. Continuamos con más allá. Gracias, profe. Adiós.